Existe una inquietante similitud entre el hombre superficial y perdido de nuestro tiempo y el hombre profundo y centrado de todos los tiempos. La palabra nada los une y los separa. El nihilismo es la nada del vacío pobre. El misticismo es la nada del vacío rico. He aquí la bifurcación misteriosa de la nada, como nada-nada o como nada-madre. La nada-nada es el vacío existencial, la negación de todo significado objetivo del mundo y de toda jerarquía de valores directivos. En este vacío, la realidad deviene espectáculo para el sujeto que pone o quita ser a las cosas sin referencia a un fundamento. Sustituye así todo arraigo espiritual por un tener experiencias sucesivas y un pasar la mano o el ojo por las cosas sin abrazo ni entrega, ya que todo enraizar es visto como atadura. El depender de esta libertad y el velar para que nada nos la robe, disminuye la capacidad para el vínculo nutricio y con ello el vigor vital de los sentimientos e instintos. En cambio, la nada-madre es el ser en la tradición filosófica y en la religiosa es el dios occidental, así como el tao y el nirvana oriental. Este ser es la nada-madre porque no es una cosa entre las cosas, sino el fondo sobre el que aparecen. Es precisamente un no-ser esto o aquello, porque el ser no es un ente, es lo no-ente, y este no es la nada del ser. Tal es el vacío a donde ha de encaminarse el iniciado, según señalan las enseñanzas místicas a ambos lados del mundo. Así pues, la nada-madre es lo abierto del cielo que permite el vuelo de los pájaros, el hueco matriz que no puede ser esta o aquella criatura, este o aquel particular deseo. Es el lenguaje mismo de la naturaleza que no se detiene en ningún sentido, en ningún ente específico, y no sufre anhelo alguno. De ella nos llega el reposo en el seno mismo del movimiento. La mímesis de este hueco matriz lleva al monje a la renuncia de todo entusiasmo particular, pues la parte nos distancia del todo. La criatura se interpone entre nosotros y el Creador. Los deseos nos impiden la entrada en la serenidad del Tao. Los entes nos tapan lo no-ente, el ser primordial. Pero la muerte de Dios en Occidente, esto es, la disolución de toda verdad o fundamento, ha generado un nihilista pasivo cuya figura guarda sorprendentes semejanzas con la del místico. El iniciado espiritual quiere aniquilar su ego y la sociedad de consumo anonada el yo del individuo. Detengámonos en esta simetría, disolver el principio de identidad. En el camino espiritual, nuestro yo es un apego que impide la fusión con el ser. Es necesario abolir el ego definido para acceder al indefinido sí mismo, donde vibra el gran vacío puro. Por otro lado, en el camino sin espíritu del hombre contemporáneo, el yo es reducido a arena, disuelto en el no ser de todos los deseos, hasta quedar flotando en el viento y el polvo del vacío nulo. ¡Gracias!